Ya sé que este día es la concientización de los niños o de la gente que padece esa enfermedad de autismo. Efectivamente, cruzando la información con la psicóloga Cristina, que es la responsable de manejar ese tipo de pacientes, y afortunadamente, y gracias a Dios, el año pasado nomás se vieron dos casos. Y este, en lo que va este año, de los dos casos que estamos viendo, con pláticas con la psicóloga, uno de los dos niños dejó de asistir a su terapia, y solamente de enero a diciembre mantenemos un niño de cinco años de edad. Te repito, no tenemos una incidencia muy elevada en este caso de autismo. El tratamiento va enfocado prácticamente en una terapia de tipo conductual, una terapia en donde los enseñen a manejarse y a conducirse, que no tengan conductas inadecuadas. Yo los invito que, si ya tienen detectado en casa un niño o una niña con este tipo de tendencias o de problema, no lo dejen a la deriva. Este hospital es su casa y está abierto para recibirlos y atenderlos, y tenemos gente especializada.